Música La voz del júbilo Israel escuchar el sonido del sofá Proclamar la salvación a través de la lluvia Proclamar y todos canten a Yahweh Delante de Yahweh A Yahshua se han acabado en honor y todo el jale Todo Israel vendrá y se postrará delante de su fe De su rey Yahshua todos cantarán Shema Israel Shema Shema Israel Yahweh 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 Yah Yah Yahweh Yah Yah Yahweh para amar la salvación a través de Yeshúa. Proclamar y todos canten a Yahweh. Delante de Yahweh, Shema, Shema El-Nahe, Yahweh O'Heinu, Yahweh Ha. En tristeza y en sinjar Yahweh quiere oír tu voz, Yahweh lo creen, Yahweh Ha. A Yahweh se ha acabado el honor y todo el Jalé. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su Rey. De su Rey Yeshúa todos cantarán. Shema, Shema El-Nahe, Yahweh O'Heinu, Yahweh Ha. Mi tristeza y en sinjar Yahweh quiere oír tu voz, Yahweh lo creen, Yahweh Ha. Shema, Shema El-Nahe, Yahweh O'Heinu, Yahweh Ha. En tristeza y en sinjar Yahweh quiere oír tu voz, Yahweh lo creen, Yahweh Ha. Yahweh lo creen, Yahweh Ha. Yahweh lo creen, Yahweh Ha. Yahweh Ha. Gracias por ver el video